Hola, hola, ¿cómo están? Oiga, ¿qué fue Gastos? Se aventaron aquí. Estamos con el número 10, Alex García, creo que sí. Y me da mucho gusto, Alex, que hay aquí en la trayectoria del Versus. ¿Nos puedes contar un poquito de toda la trayectoria que hicimos aquí en el Versus? Aquí para que todos los fanáticos que vinieron ahora a mirarte sepan quién eres, de dónde vienes. ¿Te gusta todo? Sí, mi padre me dijo que era un gran año. Yo no voy a irme de vuelta a la trayectoria. Ok, entonces, ¿tienes un futuro? ¿Estás pensando en ir a la escuela? Sí. Ok, mi gente, dicen que también tienes años, ¿eh? Y para mí, como profesor profesional, me da mucho gusto que tengamos muchos supporters. Hay mucha gente que nos acompañe y nos apoye. Y queremos que sigan apoyando la trayectoria de él, que es muy buen jugador. Y también queremos darles las gracias por haber llegado aquí, a todas las familias y todo. Un lecho de coger un chaco, que le piden pues gracias a todos los jugadores. Gracias a todos, por el podcast de Rubén. 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 Gracias a todos. Gracias a todos. Y claro que sí, mi gente, pues ahí estamos. Y para que sepan un poquitito, aquí estamos en el mismo lugar. En vivo y en directo, en el campeonato. Se fue a penales. ¿Ven a Sudendale? ¿Pero no? Sí, 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 sí. No, I was surprised. Y ustedes hicieron un buen juego. Y gracias por invitarme a ser parte de este evento. Ahí está un gente, muchas gracias. Adiós, el González DJ de la Radio Global, en vivo y en directo con... Adiós. Bye, bye. Ahí estamos.